Buenos días, ya comenzamos con más información ahora del pronóstico del tiempo en avance la mañana y es importante destacar que en el transcurso de las siguientes horas esperamos que incremente la humedad y la nubosidad y no se descartan entonces algunas lluvias durante próximas horas. En el caso de San José, aprovechen el buen tiempo, tendremos mucha estabilidad durante esta mañana por la tarde y al llegar la noche la temperatura sumando de los 17 a los 28 grados una tarde con cielo soleado y esta noche terminaremos el día con 20 grados y solamente algunas nubes en cuanto a condiciones de cielo para mañana martes, miércoles, incluso para gran parte de la semana. Si las cosas no cambian se va a reportar buen tiempo aquí en la ciudad, las temperaturas serán de 18 a 19 grados muy temprano y la máxima tendrá tiempo de alcanzar a los 28, 27 grados, 26 el próximo viernes o sábado en el resto del país. Hay condiciones para que se reporte en lluvias, sí, principalmente hacia la costa del Pacífico o el Caribe por esos incrementos de nubosidad y de humedad que antes le mencionaba, pero hay bastante tiempo para alcanzar las temperaturas que hoy están estimadas en 32 grados para Liberia con cielo soleado, lo mismo en Punta Arenas, hasta 30 grados hoy, lo mismo que en Guapiles, soleado para Limón, Cartago, 15 a 26 grados, mientras que en Neili ahí sí hay algunas reservas y no descartamos algunas lluvias. Este es el reporte del pronóstico del tiempo que les comparto. Que tengan un excelente día. Continuamos.